El mayor error cometido por el equipo de Manuela Carmena ha sido la retirada y la posterior reposición de la placa que rinde homenaje a los ocho carmelitas fusilados durante la guerra civil. La Asociación Española de Abogados Cristianos se ha encargado de recordar al Ayuntamiento de Madrid que la Ley de Memoria Histórica protege la memoria de todos aquellos que fueron perseguidos o asesinados por sus creencias religiosas. Esta plataforma ha logrado frenar el intento del consistorio por borrar las calles y los monumentos dedicados a la memoria de los mártires. Y ha habido errores que son horrores, como el monumento a los fusilados. Nosotros en julio, cuando vimos el listado de calles que querían cambiar, ya advertimos que dentro de esas calles había calles perseguidos por causa de su fe, de mártires de la guerra civil. Entonces, cogiendo la Ley de Memoria Histórica, dice claramente que lo que no se puede es hacer olvidar, por decirlo de alguna manera, a aquellas personas que han sido asesinadas por causa de su fe. Entonces, no son los que estén reabriendo heridas, que sí, es que además están incumpliendo la ley. Cuando se pregunta una ley, siempre hay que quedarse con el espíritu de la ley. El espíritu es la concordia, es cerrar heridas. ¿Es esto el espíritu de la ley de memoria histórica? Está claro que es reabrir heridas que estaban cerradas, querer olvidar la historia, querer olvidar lo que ha ocurrido y, por supuesto, que dar más importancia a un bando que a otro y a los muertos de un bando que a otro, por supuesto. ¿Esto es revanchismo? Sí. ¿Cómo recibís vosotros entonces que ya habéis advertido al ayuntamiento que de repente quiten una placa y la vuelvan a poner cuando ya les habíais advertido? A nosotros nos parece una burla y nos parece que tenemos que estar con cuatro ojos y con alertas constantes porque en cuanto bajemos la guardia van a hacer algo, aunque la ley no lo permite. Las nuevas generaciones que ya no... somos generaciones que ya no han vivido la guerra civil, que simplemente es algo histórico y tener que reabrir todo esto, tener que volver como a ser de un bando, a ser de otro. ¿Qué proponéis? A mí me parece que es contraproducente. ¿Qué proponemos vosotros? Nosotros pedimos simplemente que se respete la ley, con eso estaríamos satisfechos. Y tener que pedir esto ya es algo por lo que preocuparse.